El partido perfecto en cuanto a la eficacia, control, en que el Compostela realmente no ha habido un peligro real de que se escapara la eliminatoria. No, el partido no ha sido perfecto. Antes hemos tenido 25 minutos bastante buenos en el que hemos entendido a la perfección que si no hacían lo que nos hicieron allí, ¿dónde le podíamos hacer daño? Y el equipo lo ha entendido. Pero luego la segunda parte normal, con tanta juventud, al final le he dicho, no penséis que tenemos nada, porque cuando te piensas que tienes algo que aún no lo tienes, te piensas que lo puedes perder y es cuando generas ansiedad. Y en ese sentido lo hemos notado, esa ansiedad. Pero bueno, al final el equipo ha sabido sufrir, es un campeón de grupo, es un Compostela y no iba a ser fácil, ni mucho menos. Por lo tanto, muy contento en la primera parte, muy contento para la disposición y actitud de todo el equipo, de todo, de todo, de todos, pero el partido no ha sido perfecto. Bueno, y usted, no sé si ahora mismo tiene claro cuál es su futuro, pero la gente le ha encantado, Gallego, quédate. Bueno, pues ya te he dicho que eso es muy gratificante. Al final trabajas para una entidad y que el socio esté contento con tu trabajo, pues imagínate. Pero mirad lo que es el fútbol. Hace un año estábamos aquí porque el rival no había en la última jornada, en la penúltima. El eterno rival nos consumó el bajar y estaba todo tristeza. Y luego la decisión que toma el club, que en su momento el Jordi Lardín, encabezada y sobre todo dando el ok de Mr. Chen, toma la decisión de que continúe y la gente decía que por qué. Bueno, agradecer a la gente que confió en ese momento en mi trabajo porque es más difícil confiar en aquellos momentos que ahora. Y en eso hay que ser agradecido cuando toca. Y en ese sentido le doy las gracias a los dos. Felicidades por la victoria. Gracias. Has entrenado a muchos jugadores, a Víctor Gómez, a Juado, a Bermejo. ¿El futuro del primer equipo del español pasa por las votas de estos chavales? Bueno, ya lo veis. Yo creo que tenemos jugadores de muchísimo nivel, muchísimo nivel a nivel nacional. Solo se espera su momento y cuando llegue su momento que ellos lo aprovechen. Pero estoy convencido que hay talento para jugar en primera división. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿En qué momento? Bueno, ¿dónde es aquí? Pero ¿en qué momento? No sé. No sé. Al final son circunstancias del primer equipo y circunstancias de ellos. Pero sí que es verdad que tenemos que rebajar un poco la febre. Un día contento, de alegría y tal. Pero bueno, yo creo que hay jugadores que este año han estado a un buen nivel, pero deben dar más también. Y te quiero preguntar por la situación de Víctor Gómez, que ha tenido que ser sustituido. Se sabe que tiene. No, no. Una rampa por todos lados. Una persona que lo da todo, que va al límite y es muy honesto. Ha preguntado que se lo subían los gemeles. Ha tardado medio segundo en pedir el cambio. Bueno, al final yo siempre he dicho, mi primera frase cuando entro a un vestuario es que cuando te dicen, ¿cómo quieres que sea tu equipo? Yo siempre lo digo, quiero que mi equipo sea altruista. Y hoy al empezar el partido he dicho, quiero que sea altruista. Y eso sea altruista. Por lo tanto, muy satisfecho con Víctor y con el resto del equipo porque ha sido un año espectacular. Se han batido récords. La gente decía, uy, al final son los tópicos que si no llegamos a subir lo hubieran dicho. Que es, uy, tantas jornadas, claro, el equipo llega sin intensidad. Bueno, ¿y ahora qué decimos? Que lo hemos preparado perfecto faltando seis jornadas. Estos jugadores van al límite, van al 100%, porque aparte del resultado, como digo yo, ellos compiten para jugar en primera división. Y por lo tanto aquí no hay relajamiento posible. Pues yo te digo, los felicito a todos. Y por si no me preguntáis, quiero felicitar número uno a los jugadores, son los máximos responsables. Y luego al cuerpo técnico, para un cuerpo técnico en el que yo he tenido mucha decisión a la hora de decidirlos, que me han sumado muchísimo, sobre todo por encima de toda la lealtad, porque trabajo es incalculable el trabajo que hacen, servicios médicos. Y luego hay una persona que ha sido el arquitecto de todo esto, que casi nunca sale, que quiero decirlo porque es el que todo el verano nos pasamos mirando 100.000 jugadores. Y él tiene mucha parte de culpa de que haya este grupo humano y esta calidad. Y es Antonio Uceda. Y aquí le doy las gracias por todas las horas que hemos pasado en ese despacho que tenemos juntos y todo el trabajo que ha hecho. Y hay que reconocérselo también. Siempre es complicado, ¿no? Sí, no es fácil. Hay equipazos como el Málaga que año tras año intentan subir, no lo consiguen. Al final no es fácil, no es fácil. Por lo tanto, todo lo que sea subir una categoría amateur, amateur me refiero ya que no son de fútbol base, evidentemente, aún así también cuesta mucho. Tienes que ganar, 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 hacer las cosas bien, bien, bien. Y el partido decisivo no te va bien y te vas para casa. Por lo tanto, tiene mucho mérito. Y para el cuerpo técnico, pues nada, seguiremos trabajando, seguiremos estando ilusionados. Empezarán nuevos objetivos, nuevas ilusiones y a partir de ahí a intentar crecer. Porque al final nosotros nos vamos haciendo y vamos creciendo a base de lo que te va pasando. Y intentaremos ser el año que viene mejor que este año. David, felicidades. Gracias, Javier. Te has quitado un peso de encima hoy, definitivamente, a nivel de objetivos y todo que habíamos hablado a lo largo de toda la temporada. Y luego, ¿te puedo preguntar ya si vas a seguir en el segundo A-B? Por contrato, sí, no. Pero yo lo que quiero que me digas es lo que tú piensas, no lo que pone el contrato. Mira, Carlos, ahora yo creo que no... Ay, Javier, ahora no es momento de saturarme por eso. Tú sabes lo feliz que estoy después de lo que tú dices. Sí que es verdad que me he quitado un peso de encima, entre comillas. Creo que el año pasado, cuando se me renueva, se generaron muchas dudas. Pero es verdad que hay cuatro jugadores que están en el primer equipo y siguen. Y luego hay dos que se traspasaron. Uno al Sevilla y otro al Granada, la Primera División. Y el equipo, pues bueno, sabíamos las dificultades que tenía el día a día entrenando, que eso lo podemos decir ahora. Entrenar con siete o ocho jugadores durante todo el año, pues difícil. Se van seis jugadores, no digo que sean los mejores, pero de mucho potencial. Bueno, no firmamos casi nadie. Entonces, la gente de aquí valoró mucho ese trabajo. Me quito el peso porque, aún así, creo que el fútbol fue injusto con nosotros el año pasado. Aún así, no hubo muchos rivales, creo que casi ninguno, que fuera mejor en el juego. Pero no llegábamos. Y en este sentido, me he quitado un peso porque, bueno, los que achacaban, sí, pero Gallego la ha bajado a segunda B, a tercera me la como, pues ahora ya lo tenéis ahí en segunda B. Y a partir de ahí, pues bueno, intentaremos seguir trabajando. Ha sido una de las claves. ¿Cómo mentalmente has conseguido que el equipo se llegue enchufado y sin ansiedad, no? Sin la presión? Al final le he dicho que nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí nos ha traído el juego. El juego, ese ambicioso, iría por el rival a ser protagonista, a presionar en campo de rival. Y al final le he dicho que sí es un partido más. Lo único que tiene más repercusión. Y sabiendo que si hubiera ido mal, mañana estamos otra vez en el bombo. ¿Qué presión va a haber? Ninguna. Cero. Presión cero. Y eso es lo que le he pedido. Que se soltaran, que fueran ellos. Que sí que es verdad que el hecho de cuando viene mucha gente, hay jugadores. Cuando son jóvenes se pueden confundir. Quieren demostrar, oye, mira quién soy yo. Y yo le he dicho que eso ya lo habían demostrado durante todo el año y no había que demostrar nada. Sino mantener el nivel que habías dado durante el año. Y yo creo que el equipo lo ha entendido. Y luego también, pues estaba el matiz táctico de partido. Que si estábamos a la expensa de que si nos hacían lo que nos hicieron allí, pues lo habíamos trabajado durante toda la semana. Y en ese sentido lo han entendido a la perfección. Hola, Mister. Felicidades. Gracias. ¿Habías visualizado, habías soñado que las cosas te salían tan bien? Tanto en el primer equipo como... Mira, al final cuando uno hace las cosas, si empiezas ya pensando que son mal, que te va a salir mal, pasas mal seguro. Es como a los jugadores, digo, como tú dudes, fallas. En la antesala del fallo. No tengo ninguna duda. Yo cuando cojo algo e intento hacer algo, pienso que cada domingo voy a ganar. Sabiendo que es muy complicado. Bueno, pero no tenía ninguna duda que iba a salir bien.